Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, acantonado en la provincia del Oro, mediante rueda de prensa, dieron a conocer sobre el decomiso de mercadería que era transportada de manera ilegal, ya que no contaban con los permisos en regla. Un camión fue interceptado por el sector bellavista en la provincia del Oro. Agentes de la unidad de vigilancia aduanera, al verlo en actitud sospechosa, procedieron a revisarlo, encontrándose que tenía doble fondo y en el interior varias cajas de licor. A la ciencia y a las técnicas empleadas para el registro de un vehículo, determinaron que su profundidad no correspondía en el interior a la del exterior. Entonces, en base a ese análisis, le pudieron destapar el fondo y descubrir la mercancía oculta. ¿Qué mercadería? ¿Perdón? ¿Qué mercadería? Es, en este caso, únicamente licor, el todo de licor. En lo que va del año, en la provincia del Oro, se ha decomisado 11.5 millones de dólares en mercadería que los comerciantes tratan de ingresar de manera ilegal al país. Normalmente es ropa, zapatos, licores, eso es lo más común. ¿A esta fecha tal vez crece un poquito más? Para esta fecha crece un poquito más, lógicamente por las navidades, pero asimismo estamos nosotros incrementando nuestros controles. Luis Zambrano indicó que las cámaras del ECU 911 han sido de gran ayuda, así como también las llamadas al 1-800 delito han permitido tener resultados positivos en las carreteras para que la ciudadanía no entre productos al país sin pagar impuestos. Marta Contento, Noticiero TV Oro.